Tu novio el Rambo Live, y tambien lo mame, y a ti no te vi, te estabas curando en las ramas wey Y ya saliste de las ramas y me cagaste a tiros por perro Perra sangana, nomas asi pudiste Ay 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 Pero a tu compita el Rambo, ooooh Cigadita que se llevo Vale, esta bien, esta bien Ah mierda Cuidado Cuidado Estamos fuera de la zona wey Ay, quedan los viestos Hayan con gente, tengan cuidado Que les dije? Con ustedes, hayan el galpon gigante Pinche lave de mierda rato Me acabo de caer ¿Que paso? He de caer arriba ven Espere que no tengo arm ¿Que puede caer arriba? No ¿Que? ¿Ese rapid pipe? Ah pobrecito wey, mira el top en el que estaba lo hubieras dejado de vivir Ah ya Chiculeado wey, ya no eres mi amigo Que rabia me da hermano Cállate De todo y... De todo y... De la mochila Y yo volví al piso 1 estando arriba Por el techo Chaleco no has visto por ahí? Eh, ok estoy Yo estaba arriba y me bajo para el primer piso Un mago lo hizo otra vez Y te dio rabia como los perros A ver... A ver esto lo puedo A ver esto lo puedo No... Este vato no traía nada wey Yo ya te he rellenado Y lo luché yo Así nomas los mata el suicida cuando no trae nada Ah ya Allá Este hermano está muy agrandado este Si Es broma we Chilenos no entienden el sarcasmo Llevo Llevo a esa mierda de ¿Cómo se llama? Maestro Maestro No se que mierda se cree Putos chilenos no entienden El sarcasmo we Es pego que le voy a lutearlo que es payato este we No tiene nada No pues no tenia nada pa ¿Cómo tenia largo? ¿Tenia una arma así? Ah si Podemos la roba yo Podrían ni verga Necesito un... ¿Cómo se llama esta mierda? Mira larga ¿Como se le ocurre caer a buscar? Ando bien agrandado Porque llega maestro Agrandadito 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 Agarrame la bolita A ver sácatela Vamos Vas Vamo vamo vegas Tomas con la vega hermanos Vamos arriere despues Ehhh Vamo vamo Marquenla, vamos a institutions impala sin bala sin bala a la verga suébete vamos yo digo que vamos a esta o esta ay me asustaste me asusto wey dije no, ya menos 30 va y ya sabia ya he muerto ya estaba pensando en que insulto ponerle a la madre del choco ok marcaron ahi ya vale bueno son dos cosas que van a ver esos weyes han de decir estos vatos nomas llegaron mas nos mataron a uno y se fueron chate a quien le apuntas hijo de tu puta madre a quien le apuntas? va a cerrar para allá, para el agua a quien le apuntas tryhard a grandadito que wea jajajajajaja vayan de pide de perra es agrandadito es agrandadito con el que tiene el grande el gosto ustedes le van a jugar hijo de perra pero nosotros, tenemos grande pendudó y mierda déjame, déjame a감이 jajajajaja que sejen ni el gengio el mejor me enseño a jugar el pico al pico no entendí nada no la había uno tirado ahí retrocede 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 había uno tirado sin arma sin arma sin arma el pachanga esta en el fario izquierda 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 hay de frente de frente derecha 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 esta ahi loco para para Va, menos 30 Ahí está tirado, yo lo vi Estás pendejo, güey Ahí está Maricón, ese era mi Ahí te cuenta que yo tengo visión de uva Subete, subete Voy a empezar el compañero ¿Quién fue, güey? ¡Ya! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Viene, güey! ¡Aaah! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¿Quién fue eso? ¿Quién fue el tirano? ¿Quién fue eso? Mataron a mi compañero, hijos de puta La sopladora Hijos de puta ¿Te agarrando? ¿Te agarrando o qué? ¡Llegó la abarredora! ¡Llegó la abarredora! ¡Llegó la abarredora! ¡Llegó la abarredora! ¿Le agarrando? ¿Le agarrando? Simón, Simón ¿Quién fue la viraña, güeyon? Solo estoy yo con Pachanga jugando Y justo mataron a mi compañero Le quitamos todo Hasta los calzoncillos Le quitó con las dientes Y el vegano No mames Bueno, me voy a jugar Nos vemos ahí en el partido Enrico ¿Qué fue eso nomás? He güey? ¿Ya extrañaba jugar con ustedes? Le tienes que picar cuadrado a los pendejos Porque si no... Te dejan sin Ludo He güey Ya no había nada en dos segundos ¿Por qué? ¿Hasta los pinches zapatillas? Jajaja Parecen esas... esas aves que se comen a los animales muertos en el desierto Jajaja Parecen esos países pobres en los que la mamá hace de comer Y el que no alcanza a comer, el que no llega primero es el que no come El que llega al ultimo es el que no come Eh... Chico, cambias el R por SR Por un cabrón es 24 Ahí son 3 Vota empuñadura aquí Y... a ver que le sirve esto a solo A solo, toma, mira Ah, es la tío rata Dejo, mira, ¿te sirve esto? Eh... 7 Y este, vale, vale Voto 15 vale de 5, no te preocupa No hay entero pato Oh, necesito botiquines hermano, tiene eso A ver... Tengo 0 bro Tengo un kit... Tengo... Un kit no mas tengo por la sobrevivencia Vega Vega Choco ¿Cuántos kits tiene Choco? Choco Va, eh... Vega ven Ven acá ¿Cuántos kits tiene Vega? ¿Qué, qué, qué? Vente al colchón Ven acá ¿Ven al colchón? Ven acá ¿Cómo? Quítate, quítate Quítate Ven al colchón ¿Ven al colchón? ¿Ven al colchón? ¿Tu mujer o qué? Sí, esta es mi mujer ya Acuéntrate Verras No, güey, no tengo nada Este botiquileado El tío Se dice que no soy El flave del enemigo lo pego Lo pego Ey, ey, ey Dijo enemigo y nomás le pego un tiro, no? Aaaaaah Oye mis chalecos, me cago el chaleco Eh, hay gente campeandola ¿Dónde? No mentira, esa guay no se que guay es pero no es nada wey Que es pura culia Oye el choco que más me fue rojo Tengo gente, tengo gente Pa' lobby Es una pinche mira loco En ese muerto había una mira del Ceylon Que lo iba a agarrar y la que pestañe ya no estaba No se quien fuera piraña Oye, que, 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 que dijeron? Oye se estaba estiradito en el piso Había que andaba corriendo y iba a lutear Y se estiró en el piso para que no lo viera nadie Eh carro Choco Mierda Mierda Gente, 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 gente Gente, 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 gente ¿Dónde? No se puede Un 340, 340, 340, 340 340 ¿Están buscheando o que? Ah, ya Está bromeando este wey Está bromeando, está bromeando Ahhhh Está loco Hijo de puto No, 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 veis tiro No, 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 veis tiro Cabrón Esa mierda se nos ha ido, loco Viene, 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 viene Viene, 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 viene Tiro ¿Qué tal? Ok Está tocado Al lado ¿Son dos no arros? No, no, hay uno más al fondo No, 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 hay uno más al lado Y por la esta a Russell Pérez Eso Compas que le valga vergo Y montaña hay gente, escuchenme En 330 hay gente, en 330 hay gente En montaña hay gente En montaña al río Hay que cuidado ¿Remate al otro? Si, lo remate, lo remate Pero en 331, cuidado El que se metió al grupo, no más nos está sacando información No se, que me chupa un huevo, loco chico es que hay cucharas de lanceros vente vamos Luis vente vamos Luis vente que? en la casa en la casa en la casa en la casa chico chico viene el oro no? que? el drover si se te ha que disparar abre esa puta oye bro sigan de ahí oye necesito balas hermano que me tiene chato ese perreo necesito balas ahí deje balas del 7 como 90 aquí escuchame yo veo uno ahí esta perreo 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 podes caer un rato vcc no? cuidao cuidao quieres que me calle treja chico 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 dime la palabra mágica por favor chico chico en la puta casa no entiendo no entiendo tipo completo en la casa vos rullas por derecha porque tenia vela chico hay gente en la montaña a la izquierda o 20 de donde? las casas ven conmigo ven conmigo rullas por derecha pero para que vaya a rullar chico hueon si 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 que pedo contigo chico hueon 37 hueones pero hueon que hueate de aca conmigo que esta conmigo aca? son 37 y la mitad y la mitad estan aqui hueon no compadre que me hace bugearme moto 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 mas bien a ver que se roba la puta rapiñera que mierda que nos muere loco le meti 4 tiros hueon choco te van a matar y luego te van a salir del grupo porque no vas a hacer mas de tiro no 4 si le meti 5 tiros no mas tiro 3 no? no claro si tiene nada si tiene nada no si bueno se bajo de la camioneta se bajo de la camioneta que queres que le haga? te aplaudo? voy a recuperar al compañero a volte ese se le mete ese felix por el traje de dinosaurio ah no me lo saludo mamaa soy famoso perreo hijo de puta perreo hijo de puta perreo hijo de puta no se pase para todo el lado hueon luiz quedate quieto en un lado hueon ay que dedito te comiste de la casa de la casa a donde estan disparando los primeros si 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 me encantaria moverme vale uuuu muévete en mi pinga muévete en mi pinga ya que te encantaria moverte en algo no? te encantaria moverte muestense al maximo el ba gente el ba gente el ba gente el ba gente para ti es como cajeta pura agarremos el auto y lo vamos a la mierda chao vamos ahora ya ahora ya muchacho te quieren agarra el carro? mejor agarrenme la pinga te agarra el culo 2 y 2 2 y 2 vega maneja que te tienen buen ping 2 y 2 vali se suben ok andale por la derecha eh vega vamos y nos metimos de una dale dale sin miedo de una de una de una perreo hijo de puta perreo hijo de puta apuesto los cachetes vega de una de una de una dijimos hasta la bueno hubiera habido gente ahi brother me mata perreo hijo de puta perreo hijo de puta casi te reviento Luis chicos agarremos la casa grande mejor dejate wea cago yo de aqui no me bajo ni a palos pero para que vale ahi por favor vale como antes subiste bro? que pedo suicida ah que no no pero esta esta mierda perreo hijo de puta auto esta ahi ahi viene gente en el hangar si hay mas gente un si cuidado ahi ahora me gustaria agarrar esa mierda grande choco no hay ninguna casa sin para que va que es lo mio? una que tenemos en el orto no esa no no mas la quiere ey choco esa no no mas la quiere agarrar eh uh agarrarte los labios uhlala piensa en tu nena piensa en tu ex mira ahi esta el felix en 210 esta aqui guarda un huevo loco el felix chupa un huevo es un decir pendeja putos chilenos idiotas wea no se puede decir nada sarcastico no se puede decir nada no se puede decir nada no se puede decir nada que me hace la segunda para ir para allá me puedes ver ahi ah esa grande ahi vimos todo loco vamos para allá ahi reinao 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 ahi el trejard el trejard esta retomando el toque pero tu sabes te pasa matamos eso ahi ah si esta guano sube mas arriba muy buen aca por mano ven si sigue el sonido de la voz del trejard no va a salir bien dale aca estamos agarrados chilen mira aca tenemos vista o tenemos media vista para acá loco ándale pendejo toma tu pinche vista piensa en tu nena piensa en tu ex hay un santa abuela son tres son tres son cuatro me estan apuntando loco estan bajando ahi cubranme cubranme quiero subir me cubre cubranme que la voy a pegar pero otra chaleco del 3 oooh esta aca de abajo no aaa 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 hay una ria hay una ria en la escalera hay una en la escalera hay una le voy a disparar al felix metelo aca aca es el david omar te noqueo pendejo no lo conozco es mi compa ese pero para que dirai muy bueno pues que crees que si te rodean wey jaja escuchame lo que tenemos al frente también izquierda en las escaleras en la parte de abajo escucha yo no siempre voy a estar vivo para ti jaja que romantico alguien tiene que aprender a cuidarse alguien tiene que aprender a cuidarse no 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 re bardeada tu hermana la trola no 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 ¡Eeeeh! ¡Cuidado, cuidado! No Eh, ya tiraste ya Donde? Eh, son los Fai Z wey El puto clan ese Ya no tienen fichados todos Si, somos el centro de atención otra vez Si Y muertos, ya sabía Miren, se ve a donde esta escondidito eh No, pues me gusta ser el centro de atención hija No quiero ni asomarme hermano Cuidado Están aquí abajo hermano Están la huella que huevean esto hermano Están arriba ahí Están aquí justo abajo Lo cheguen está abajo Van a subir Están subiendo Muchachos están subiendo Si Cojan posiciones no? Están por izquierda ellos abajo eh Si Están bajando una piedra Están bajando una piedra No 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 Quita, 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 quita Hijo puta Lo noque ahí Si alguien me quiere la asistencia lo remata Toma un huevo primero Eh, por abajo No 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 Pre-kill Oh no tengo balas Pre-kill Uh casi me caigo hermano Donde? a esto lo agarró no lo agarró puta loco caen esta mas derecha venga 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 te sigo te sigo ponganse truche con esos face y porque son bien cheteros ahora mandale saludos si de parte de quien de parte del papa de parte del amo maestro sensei pro player master alguna mierda mas que te haya faltado no ehhh 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 gente loco que? creo que escuche a alguien afuera tu casco me falta no hay por ahi ehhh no se pinza en tu nena pinza en tu ex piensa en esta abuela hermano uuuh la la pinza en tu nena pinza en tu ex oye 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 ahi deje balas yo del 7 yo juego vale vale compa en este lado a mi me queda hasta los hangares y los hangares ahi pero estamos todos justitos ah los veo a los hangares 31 un chat no esta abajo arriba ah arriba ahi viene en el segundo piso todos los que van a la zona al lado hermano ahora gente aqui a la izquierda o no? si 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 100% arriba ah ya vea uno en 170 es la rejilla gente no tengo humos hay que movernos a la zona ya? no yo tengo 3 humos 3 humos quieren uno acaso el tu o no por si acaso no 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 bueno los solte los solte por si acaso sale donde los movimos? para izquierda o para derecha? ahi va cruzando estan ahi arriba chico chico izquierda derecha por izquierda o por derecha aquí ando no derecha ni cagando esta todo escuierto por izquierda izquierda de nivel o que? izquierda de nivel ahora vale 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 eh eh gente arriba en izquierda hay gente arriba en la trasera pero hay uno Marcelo te digo hay gente arriba hay que matar a esto Marcelo a donde? uno lo veo aca? aca arriba? lo de la espalda hay gente a la espalda vengan paca le pegaron un rico golpe a la casa cuidado esta en la calle eh aquí por la espalda atrás 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 ah que robadita papá ahí hay el Billy muerto al frente el 775 cuidado de derecha 130 esta ahí va ahí va saliendo muerto el ultimo faltan los facey son 4 son 4 mira los radares esta en el centro de la zona en el centro en el centro los radares estan en el galpon ellos van a salir primero los raderos los raderos marca el centro el centro esto no ves el mapa no ves el mapa doy izquierda y dos derecha o que? yo van pedo aca marca el centro dice que ni que que pendejo shhh 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 yo veo derecho estoy con una izquierda doy dos doy dos adios pachanga eh eh esta ahi mira esta en esa casa esta en esa casa ahi Bartal choco matemos a la sarten a sarten el otro el otro sovere esamar juuco te salgo ocho kills uuuuhuuu a perro le bien con el certerazo pero no yo tambien el mio si le llego pero el trailer lo mato antes Es el David Omar el que se metió, fue el ultimo que matamos Están todos campeando Menos mal que llegamos ahí rápido No, pero eso es bueno anticipar zona, mira yo dije, vamos a meterla ahí Esto fue la clave, meterla ahí